Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros constantemente subimos a nuestro canal de responsabilidad social. En este día nosotros vamos a hablar de un tema muy muy interesante que hemos denominado matrimonio de hecho. Bien, a raíz de la pandemia mundial de la COVID-19 que según leía ya lleva al día de hoy, estamos a 9 de julio del año 2021, lleva más de 4 millones de personas fallecidas a nivel mundial. Nosotros quisiéramos ser todos como Matusalén, la Biblia dice que Matusalén vivió casi mil años, nadie quiere morirse joven pero lastimosamente hay hechos que sólo Dios sabe por qué pasan, pero que en el camino nosotros tenemos que estar preparados. Este tema que he denominado, que bueno, que no es que he denominado, lo enmarca el derecho de familia, el matrimonio de hecho. Vamos a hablar un poco de aquellas personas que nunca se han casado, pero que han tenido una vida de singularidad. Eso pasa mucho en lugares apartados de la campiña, en nuestro interior, inclusive en la ciudad. Una muchacha conoció a un muchacho, se gustaron y dijeron, ¿sabes qué? Ese asunto de matrimonio, esa es una complicación. Le dice el hombre a la muchacha, vete a vivir a mi casa, pasa un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, tienen hijos, seis años, siete años, diez años. Yo he visto casos de personas que tienen hasta 40 años. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede dentro del contexto jurídico del derecho de familia cuando una persona no se casa? Vamos a poner ejemplos hipotéticos. Un señor, el señor tenía 55 años, desgraciadamente se infectó de la COVID-19, la persona fallece. Fallece porque esta es una enfermedad bastante maligna, y que el diablo reprenda toda esa enfermedad a nivel del planeta Tierra. Y que realmente con esta pandemia el ser humano se busque a buscar a Dios y no a seguir en el pecado para que los juicios de Dios no caigan sobre la tierra. Entonces la persona fallece. Fallece en una semana. ¿Pero qué sucede? Que este señor tenía un terreno en Peronomén, el señor tenía una casa en la ciudad de Panamá, tenía unas tierras en Chiriquí, el señor tenía una serie de bienes que estaban a nombre de él, y fallece. Bueno, resulta que esta persona tiene 10 años de haber vivido con él. El señor no tiene hijos, nunca se casó anteriormente, él tuvo, era un señor serio, tuvo una vida conyugal, pero nunca se casaron. Bueno, bueno, la ley dice que el matrimonio de hecho tiene que tener por lo menos 5 años, y vamos a aislar un poquito de cuáles son las if conditions. Dice, 5 años en singularidad y en estabilidad. Vamos a ver qué significa eso, porque yo lo que sigo viendo de los tribunales, nosotros tenemos una plataforma que se llama www.guerreroenseña.com De verdad creo que, creo que, y lo digo sin ánimo ni de criticar ni de ofender, tenemos que retomar la enseñanza altruista de los profesores de la antigüedad. Una vez yo escuché hace mucho tiempo una frase de un estudiante que dijo, me quedé pero aprendí. Las universidades necesitan enseñarles a las nuevas generaciones lo que realmente ellos necesitan para ser excelentes profesionales. Yo fui profesor, honrosamente, de la Universidad Santa María la Antigua, y siempre uno como profesor debe esmerarse en darle lo mejor a los alumnos. Hemos creado una plataforma que se llama www.guerreroenseña.com Donde, bueno, si en la universidad no se le enseñó al estudiante de Derecho, de Contabilidad, de Diseño Gráfico, y de todas las áreas que nosotros tenemos allí, entonces nosotros le vamos a enseñar. Y si usted quiere ser un excelente profesional, suscríbase a los cursos que nosotros tenemos allí. No lo digo por mí, yo soy un estudioso del Derecho. Yo lo digo por aquellos abogados que yo veo en los tribunales que presentan una clase de escrito que yo pienso que a veces hasta mi hija de 9 años lo haría mejor. Bien, retomamos el caso. El matrimonio, de hecho, usted tiene que tener 5 años en singularidad y estabilidad. ¿Y qué dice el Derecho de Familia sobre la singularidad? El artículo 53 dice La condición de singularidad consiste en que la unión sea de un solo hombre con una sola mujer. Y viene una cliente y dice Licenciado, pero lo que pasa es que si es verdad, yo tengo 10 años de... Ahora usted dijo esto en el video y ahora yo quedé preocupada. Porque yo tengo 10 años con este hombre y este hombre es un gallo de corral porque todos los meses tiene una mujer diferente. Entonces, ¿cómo yo hago? Porque ya estoy fregada, diría alguien. La segunda, estabilidad. Se cumple cuando la convivencia sea constante, durable y permanente. Yo he visto casos de abogados que quieren llevar a un tribunal y dicen No, que matrimonio de hecho. Pero la mujer cada vez que el hombre le llamaba la atención, brincaba donde la mamá, se quedaba 3 meses, 4 meses donde la amiga, después la pareja le regalaba algo, volvía. No. Matrimonio de hecho debe cumplir singularidad y estabilidad. Usted tiene que inscribir esto ya sea ante un juez de familia o ante el tribunal electoral. ¿Y por qué es importante inscribir un matrimonio de hecho post-mortem? El caso que estábamos diciendo, la persona falleció de COVID, usted no es la esposa, entonces usted tiene que presentar un proceso ante la jurisdicción de familia que se llama matrimonio de hecho post-mortem, para que posterior a la sentencia, donde usted la declaran, la pareja de esta persona, entonces le asista todos los derechos. Nosotros siempre estamos prestos a ayudarlo en todo lo que necesiten relacionado a los temas laborales, familia, civil y migración. Suscríbase a nuestro canal para que siempre estén actualizados de la información que manejamos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.